Hola, soy Gaby y hoy les enseño todas estas compras y regalitos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a mi canal. Vamos a empezar con estos regalitos. Este pues ya lo abrí. Quería ver cómo era porque uno compra este blog de cartulinas y son cartulinas variadas, pero tienen diferentes grosores y diferentes texturas. Así es como los venden en la Lumen. Ahí es donde compré estas cartulinas. Hay otros también que dice papel, pero estas son cartulinas. Entonces por aquí tenemos unas rosas fosforinas, unas blanquitas, unas tienen como textura o tienen color brilloso o como esta que parecen olas, cuadritos, etcétera. Siempre que compres un... Bueno, cuando yo compro un blog de estos, pues es así como que a ver qué sale, ¿no? Como sorpresa. Vean este perlado muy bonito. Entonces pues yo los compro pues para tener ahí materiales para poder utilizar en todos mis proyectos, ya sea de scrapbooking, o de cartonaje, o de mixmedia. Les enseño pegamentos. Tengo aquí varios pegamentos. Este es un pegamento que compré en el mercado, creo que de papelería que está en Mesones. Este lo compré en Fantasías Miguel y el de la Comex, directamente en una tienda de Comex, que es el pegamento blanco que utilizo en todos mis proyectos y lo pongo en este botecito pequeño que tiene una punta chiquita, o en este otro para cuando necesito usar de diferentes, que salga más o menos pegamento. El silicón lo compré en Fantasías Miguel. También compré esta cinta doble cara que para cuando vean este video ya me la acabé. Realmente no trae mucho. Sí sirve. Tiene un pegamento, o sea, pones la línea y es continuo, pero son como cuadritos. Me sirvió bastante y generalmente lo utilizo en tarjetería. En una de esas tiendas que hay en Izazaga de productos chinos, compré estas espátulas, que tienen diferentes formas y sirven para darle textura a la pasta de textura o para poner pegamento o también se utilizan para pastelería. Pero bueno, estas van a vivir aquí en mi taller para cuando las tenga que utilizar en algún proyecto. Las puse en una argolla para poderlas colgarlas de mi carrito de materiales. Compré también estas esquinitas. Son de metal y se utilizan en, por ejemplo, como este mini álbum. Así se ponen, se pueden poner con pegamento y con unas pinzas se aprietan para que queden fijas. Generalmente utilizamos cuatro para que las puntas de nuestros proyectos no se maltraten. Creo que esta bolsita me costó como $30 pesos y la compré en una tienda en el centro. No sé qué material, es como se llame, pero bueno, las compré ahí en el centro. Estas son unos plumones calibrados de 01, de 02 y 04. Son de diferentes grosores. Les voy a enseñar aquí en esta hojita cómo pintan. Este es el 01, este es el 02 y este es el 04. No había 03, entonces pues así me los traje. Vean cómo cada uno pintaba de diferente grosor. Me encantaron, tenía ganas de saber cómo funcionaban y bueno, parece que funcionan bien. No me salieron muy caros y los compré en el mercado de mesones, en el mercado de papelería de mesones. Esta agendita la compré según yo porque iba a escribir diario, ¿verdad? Entonces pues vean, ahí está escrito. Ya la estuve utilizando para otras cosas y aquí hice así como que el amuestrario de estos washi tapes que me regaló mi hermana. Que son como de viaje, me encantan los que parecen como sellos postales, están muy lindos. Y la agendita la compré en una tiendita de izazaga. Estos como les decía son un regalito de mi hermana, son washi tapes de papel arroz. Me encantaron, también me regaló estos que son como, no sé, como de acetato, como de PVC, no sé, son florecitas, están bonitos. Ya me los han visto utilizar en algunos otros proyectos, pero no les había enseñado pues cómo viene la cajita y todo bien bonito. Me encantan. Ya tengo muchos washi tapes, no sé qué hacer con ellos. Compré estas tintas, son como tintas para poner en las esponjitas estas que vienen con tinta. Ya había comprado la negra y compré estas dos, se supone que una es roja y otra es rosa, pero más o menos las dos son como rosas fuertes. Aquí les enseño estos, son unos post-its o notas, notitas, bloccitos de notas. Me encantaron, también me los regaló mi hermana y ya los corté así para poderlos guardar más fácil en unas cajitas que tengo. Ya he utilizado algunos y me gustan mucho. También estos otros que son como para señalar, están muy lindos. También me regaló esta, es un cúter en forma de florecita, ni siquiera lo he querido abrir. Y este tipo de cúteres, pues sirven muy bien para cuando abrimos paquetes de eso que nos gusta comprar de todas las tiendas donde compramos. También les enseño estos marcadores. Estos no sé dónde los compro, creo que los compro en... Todo Moda o en alguna de esas, Mini Soul, algo así. Son dos tipos de plumones diferentes. Y aquí les enseño las muestras de cómo pintan. Son colores muy claritos, muy pastelitos, muy bonitos. Entonces ya para la colección de plumones. También me regaló estos sellos. Los compro muy baratos porque están las cajas medio maltratadas. Pero pues tienen unos diseños muy lindos. Obviamente es el la mariposa y estos son como mandalas pequeñitos. Ya también los he estado utilizando y me gustaron mucho. Y bueno, todas estas fueron mis compritas. Si les gustó, comenten, compartan y suscríbanse. Y nos vemos a la próxima. Besitos. ¡Gracias!